En cada evento, no sea usted un espectador, entre, entre de lleno, usted imagine en su espíritu que usted está presente, escuche todo lo que va a suceder aquí, como ya tú lo dijiste, los testimonios, las oraciones, el discurso del Santo Padre, en una palabra el Espíritu Santo le puede dar a usted esa palabra que usted necesita el día de hoy. Así es que, vamos pues a San Francisco de Asís. Gracias. San Francisco de Asís 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 los saluda esta gente tiene una especie de una camisa que se pueden ver las letras SF supongo que quizás sea alguien del personal el personal que trabaja en esta institución ¿verdad? y vemos la gana de la gente de ver al Papa de tocarle al Papa de estrechar la mano al Papa yo creo Silvia Mariana que si nosotros estuviéramos ahí estaríamos haciendo lo mismo sacando teléfono y queriendo tocarlo ¿verdad? Dios quiera que dentro del programa el Papa incluya saludar a los de WTN